Antonio Valencia, ¿por qué no? Hablando de su experiencia, aprovechando que estuvo en Querétaro, dice, Lucas, el fin de mi carrera y el poco tiempo que estuvo en Gallos sí que se disfrutó. No te arrepentirás de llegar al Club Querétaro. Valencia ya haciendo el lobbying para los Gallos PR. Sí, sí, Phil Comen. Sí, 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 sí. Ya dándole la bienvenida a Podolsky, ¿eh? Invitándolo, León Lecanda sabe más, entonces, de este tema. Adelante, León, y bienvenido a Fútbol Picante. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos en Fútbol Picante. La directiva de los Gallos Blancos del Querétaro está a la espera de la respuesta definitiva de Lucas Podolsky después de hacerle una oferta de dos años al futbolista alemán para que pueda venir a la Liga MX con el conjunto emplumado. Esta oferta tiene aproximadamente 15 días en poder de Podolsky. Él pidió un plazo del 13 al 20 de junio para dar una respuesta definitiva, así que del domingo en adelante podremos tener noticias de si acepta venir a un equipo que en su momento ya trajo a figuras de talla internacional en la recta final de sus carreras como Ronaldinho o Antonio Valencia. En este sentido, hemos tenido acceso al documento que los intermediarios le hicieron llegar a la directiva del Querétaro y por la cual se convenció el equipo de los Gallos Blancos para hacerle una oferta a Podolsky. Y entre otras cosas, más allá de los logros deportivos como los 130 juegos oficiales con la selección mayor de Alemania, los 49 goles que hizo o el título con la Mannschaft en el Mundial de Brasil 2014, la realidad es que se ofrecen otros valores agregados a nivel de mercadotecnia. Los números, por ejemplo, 20 millones de búsquedas del nombre Lucas Podolsky en Google Ads, el hecho también, por ejemplo, de que tiene 4 millones y medio de seguidores en Instagram, 3 millones y medio en Twitter, la situación de que, por ejemplo, tiene 8 millones de fans en Facebook y que todo esto puede ser un atractivo a nivel del modelo de negocios para Querétaro para atraer inversionistas, marcas, patrocinadores, empresas que se sumen al proyecto y que puedan cubrir el salario que sería aproximado de unos 2.3 millones de dólares por año. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes a Fútbol Picante. Perfecto, León, muchas gracias. Pues Lucas Podolsky tampoco es un anciano, acaba de cumplir 36 años. Anciano, sus mejores años han quedado atrás y que Podolsky no, estaba en el Antaliaspor de Turquía, pero acaba, literal, hace unos días de cumplir 36 años. ¿Qué piensas, Mike, cuando escuchas Podolsky y Querétaro? Mira, yo creo que en este tipo de movimientos, y como decía León, está Querétaro acostumbrado a hacerlos en diferentes directivas, además. También. En este tipo de movimientos hay más riesgo que ser teza. Porque si un jugador de este calibre y de este palmarés y de esta trayectoria y prestigio no viene comprometido, viene, literal, a tirar rostro. Entonces, si el compromiso de Podolsky está full, creo que es un buen movimiento, como dices, tiene 36 años, no es que esté... Todavía puede aportar. Puede aportar buenas cosas, tiene mucha calidad, en el fútbol mexicano creo que podría mostrar buenos momentos, pero ¿cómo mides qué tan comprometido va a estar un jugador? No está tan lesionado, esta campaña en la Superliga Turca con el Antaliaspor jugó 31 partidos. De 34. De 34, metió cuatro goles, o sea, por lo menos viene con ritmo, viene con actividad, no viene de lesión, como sucedió, por ejemplo, con Menes en su momento, que venía de lesión también de Turquía. Ese sí vino a robar gacho. A eso me refiero. A eso me refiero. No, y cada fiesta que hacía, cada reventor. Pero parece que Podolsky tiene otro perfil, ¿no? Es totalmente. Sí parece. Con un jugador más serio, más comprometido. A ver, cuando tú ves 31 partidos de 34, es que por lo menos el compromiso reciente con él mismo, del profesional lo tiene. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que si se termina decantando por Querétaro, no va a venir a pasear, ni va a venir. Quiero pensar que ese mismo compromiso que tuvo con el Antaliaspor, pues lo va a tener con Querétaro, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, hay que ver si la gente, qué es lo que está esperando, porque si la gente está esperando muchos goles, no es un jugador de muchos goles. No, no, pero es un jugador que te sirve en... Hace 10 años igual y sí. Cómo no, cómo no. Tiene dos...